Para acceder al portal para padres, vaya a cualquier navegador de internet. Escriba la siguiente dirección web, parent.fuelingbrains.com. En una nueva pestaña del navegador y pulse la tecla Enter del teclado. Verá la página de inicio de sesión del portal para padres. En la parte izquierda de la página de inicio de sesión, aparecerán mensajes de motivación que cambian cada 5 segundos. En la esquina superior derecha, aparece un icono con una bandera estadounidense. Al hacer clic en él, se podrá cambiar al idioma español. Ahora, procederemos a iniciar la sesión en el portal para padres. Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña y haga clic en Inicio de sesión. Ahora, aparecerá el panel de control del portal para padres. Nota. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en el enlace Olvidó su contraseña y siga las instrucciones. Ahora, accederemos al Boletín de calificaciones del niño desde el portal para padres. 1. Haga clic en el nombre del niño, situado en la parte izquierda de la pantalla. 2. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla del perfil del niño y haga clic en el botón Boletín de calificaciones. Verá el botón Informe de calificaciones para todas las evaluaciones completadas. Ahora, está viendo el Boletín de calificaciones completo, con base en las evaluaciones que se han completado hasta la fecha. 3. Para volver al tablero del portal de padres, desplácese a la parte superior de la pantalla y haga clic en el botón Atrás. Nota. Al hacer clic en cualquiera de los enlaces de los boletines de calificaciones, se mostrará la información más reciente de su hijo, en forma resumida. Ahora, accederemos al Informe de progreso del niño desde el portal para padres. 1. Haga clic en el nombre del niño, situado en la parte izquierda de la pantalla. 3. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla Perfil del niño y haga clic en el botón Informe de progreso. Encontrará el botón de Informe de progreso para todas las evaluaciones completadas. Al hacer clic en el botón de Informe de progreso de una evaluación completada, se mostrarán los resultados de esa evaluación, que incluye todas las preguntas realizadas durante la misma. 3. Para volver al tablero del Portal para padres, desplácese a la parte superior de la pantalla y haga clic en el botón Atrás. Nota. Cada enlace del Informe de progreso se relaciona con la evaluación completada en la que se encuentra. Finalmente, cerramos sesión en el Portal para padres. 1. Haga clic en sus iniciales situadas en la esquina superior derecha de su pantalla. 2. Haga clic en Cerrar sesión. Con esto, finalizamos el entrenamiento de Acceso a los informes de evaluación de su hijo. Muchas gracias. 2. 5. 9. 12. 12.